Yo soy el chachamán, yo soy el superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamerica. Yo soy el chachamán, yo soy el guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamerica. Yo soy Javier Cunga, los chachacachas. Yo soy el hombre de la selva, me llaman el señor doctor. ¿Por qué me dicen que yo curo? Bailando el rico Barcelona. A mí me gusta la movida, el papo y el cha-cha-cha. A mí me gusta la tequila, el ron y la marihuana. Yo soy el cha-cha-man. Yo soy el chungelman. A mí me gusta ser la tienda, el ron y la marihuana. Yo soy el cha-cha-man. Yo soy el superman. A mí me gusta la movida. Yo soy el chungelman. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!